que tal amigas y amigos de día 1 les informamos ahora desde el parque central de tuxtla gutiérrez donde hace unos momentos presuntos normalistas habrían prendido fuego a un camión de bajo bus está complicada la situación en el centro de la ciudad por lo cual le invitamos a que se mantenga fuera del centro lo más que le sea posible si no tiene nada que venir a hacer a esta zona ahí vemos como arde este camión del conejo bus justo frente al palacio de gobierno del estado se rumora insisto de que fueron normalistas quienes desafortunadamente incendiaron este camión vemos arengas que lanzan habitualmente de este lado es el tema de la convocatoria de la UPN pues se entendería que son integrantes de la CENEC jóvenes aspirantes a ser normalistas apoyados por normalistas han estado a lo largo de los últimos minutos quemando llantas quemaron llantas justo sobre el cruce de calle y avenida central hay también algunos cohetes que se han escuchado como una manera de intimidación de enfrentamiento no se sabe de convoys de la policía que estén en estos momentos desplegados por la zona no es así la la no se nota pues la presencia de los normalistas en perdón de los policías en el lugar pero bueno mientras tanto pues arde a todo lo que da ya esta unidad del conejo bus que alguna vez pues dio servicio la verdad es que de alguna manera es impresionante ver este camión quemándose justo frente a la entrada principal del palacio de gobierno del estado hay activación de los servicios de emergencias pues se espera que arriben bomberos o elementos de protección civil en algún momento pero por lo pronto les invitamos a que eviten la zona bueno nos refieren que hay algunos cohetones al interior de la unidad son los que se escuchan estallar bueno pues seguramente le rociaron algún combustible previamente es lo que genera que el camión arda por completo porque bueno pues en términos reales no necesariamente se debería quemar así el camión pero pues bueno va agarrando todo lo que es combustible dentro de la propia unidad y ya luego seguramente les decía le rociaron gasolina, diésel, algún combustible más que es lo que provocó que se consumiera ya prácticamente por completo hoy veíamos algunas manifestaciones en la Secretaría de Educación Federalizada con respecto a maestros de la zona indígena de la zona indígena, maestros interinos, maestros del proyecto alternativo de educación nos decían bueno pues ahí vemos la plancha del parque central la gente pues observa atónita como veamos como se ha envuelto ya en llamas de nueva cuenta del camión la verdad el fuego nos llega bueno el calor llega hasta esta distancia impresionante la imagen ahí del camión ardiendo al fondo escuchan ustedes les digo estas arengas de estos jóvenes en algún momento el secretario de gobierno la subsecretaría de planeación educativa han referido ya Chiapas está rebasado está superado en la necesidad de maestros ya no es necesario pues que que se tenga tantos maestros por lo cual vemos no sé si sea el combustible del propio camión el que está haciendo que se envuelvan más llamas vemos que estalla ahí les decía es posiblemente sea el propio cilindro el tanque de combustible lo que había hecho este este incendio se se volviera más intenso ahí vemos les decía nos comentaron de manera extraoficial que al parecer contaba con algunas bombas escuchamos ya al camión de los bomberos arribar sobre el lado sur de la ciudad del parque central le está costando llegar al camión porque la realidad es que es complicado desplazarse porque todas las calles están cerradas lo vemos pasando por el congreso del estado ahí es donde está el camión es la verdad bueno pues poco común este tipo de imágenes bastante bastante considerable el fuego en el camión les decía vienen los elementos del heroico cuerpo de bomberos si no me equivoco son de la estación central es de donde en su momento logré ver que venían bueno pues el humo se está internando en las oficinas del palacio de gobierno seguramente es humo bastante negro pues ya deberá de tardar algunos minutos en consumirse por completo el camión y finalmente el fuego es lo único que hay combustible alrededor afortunadamente nada más en los alrededores nada se nota que pudiera también hacer combustión es lo lo único que se observa les digo al menos a unos 5 o 10 metros a la redonda del camión que pudiera quemarse de este lado les mostramos es el cruce de avenida central y calle central donde están estos jóvenes bueno el último ahí están los jóvenes que exigen atención de las autoridades ha habido mesas de diálogos previas y bueno pues exigen solución es a sus denuncias a sus demandas les decía en su momento ha sido ya la secretaría de general de gobierno la secretaría de educación quienes han dicho que bueno pues ya las plazas para maestros se están reduciendo no son necesarias ya y la verdad es que hay tantas oportunidades para estudiar otras carreras cuando hay voluntad cuando hay disposición así lo creo yo tal vez me equivoco pero cuando alguien quiere cumplir un objetivo no importa las aparentes trabas que haya a final de cuentas se logra bueno pues así la situación justo en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez les decía los bomberos vienen entrando por las en este caso por la avenida central pues no hay mucho que hacer creo pero esperarán a que haya las condiciones óptimas para que puedan entrar a trabajar al lugar y finalmente apagar lo que quede del camión les decía se rumora que hay bombas molotov al interior es lo que ha ido estallando gradualmente además del combustible que le fue rociado para que se carbonizara prácticamente López Lí saludos Javier Hernández dice que vergüenza López Lí dice que vergüenza tener esa calidad de docentes hay por ahí una comisión entra a negociar al palacio de gobierno exigen pago de sueldos trabajos no dejaron llegar a la unidad de bomberos se está complicando cierto este van matt bueno fueron de la casa de gobierno bueno pues la realidad es que cuando hemos tenido oportunidad de platicar con estos jóvenes se los hemos comentado esto genera pánico contra la población hay pues si es una manera de llamar la atención es lo que ellos justifican pero pues ellos tendrán sus argumentos para tomar este tipo de decisiones y realizar estas medidas tan extremas les digo preocupan preocupan a la población de que algo más grave pueda ocurrir insisto tenemos cada quien nuestras opiniones acerca de lo que ocurre pero si ya no hay las condiciones para ser maestro bueno pues hay las condiciones para ser ingeniero para ser licenciado en administración no se existen otras vías me parece que habría que abrirles el abanico de oportunidades decirles bueno aquí estas otras opciones hay universidades abriéndose ya en zonas más rezagadas del estado lo cual les permitiría acceder a otras carreras como enfermería medicina si eres del pues vives en el campo ingeniería en agronomía no lo sé pero ser maestro no es la única opción que existe en la vida digo es excelente no no lo niego maravilloso pero ya no hay vacantes esa es la realidad ya hay demasiados maestros decíamos se genera también una falsa expectativa porque hay que asumir la realidad y la verdad es que hay muchos maestros comisionados que ingresaron a una plaza docente porque esas parecían ser las mejores condiciones hay maestros sin vocación eso lo tenemos claro muchos hay maestros sí con vocación como en cualquier otra disciplina en la que nos desenvolvamos hay quienes son un cuanto más profesionales que otros es parte de dice es que el gobierno le dan puras largas cuando llegan ya saben cuál es el problema pues bueno el gobierno ha estado dicho eso es lo que han dicho y lo que se ha justificado en su momento ya se les ha dado el dinero que necesitan a las universidades se tiene que ir reduciendo les digo si se cierran las si se hace un digamos un embudo hay muchos aspirantes a ejercer la carrera de maestros hay pocas plazas pues hay que ser realistas hay otras oportunidades hay que buscarlas no podemos quedarnos a a esperarlas bueno vemos que otra vez no se les permite ahí está no se les permite ahí arengas en contra de los bomberos lo cual me parece lamentable deleznable patético de una persona que ataque a los bomberos es tonto pensar de esa manera es es si es un maestro grave si es un aspirante a ser maestro más grave la verdad patético que alguien ataque a nuestros amigos de los de cualquier heroico cuerpo de rescate patético lamentable deleznable esperemos que no haya una necesidad en la que ellos esa persona que estuvo gritando en contra de los bomberos tenga la necesidad de ser atendido por los bomberos o un cuerpo de rescate y las cosas no salgan como ellos esperan que lamentable ahí vemos como se tienen que retirar los bomberos porque fueron amenazados esa es la realidad incluso se les se les señala que se retiren que fuego hasta contra ellos que patéticos la verdad que lamentables faltos de carácter de educación y así quieren ser maestros así quieren ser docentes grave grave pero bueno entonces los comento porque es lo que estamos escuchando en el momento vimos como intentaron acceder los bomberos hacia el lugar y se les corrió se les amenazó por su seguridad un bombero no gana millones de dólares como para dejar asegurada a su familia así es que pues tuvieron que retirarse y están a expensas de lo que el grupo y así pues no ganan adeptos me parece que errónea su manera de actor lo que más ganan es la crítica de la sociedad se ganan la 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 contraparte esa esa rebeldía debería tener límites porque insisto los bomberos abnegación y sacrificio los define perfectamente pero vemos que así está la situación yo les decía cualquiera cualquiera en su sano juicio en los momentos que los entrevistaba decían no nos hace falta dos años de pocos pues ya ya busquemos otra opción laboral si en un trabajo no me pagan dos años el patrón pues no es tan solamente el culpable creo y yo le dije a una maestra abiertamente se lo pedí que hablara en dialecto porque es maestra de dialectos y por algo no pudo esperemos que tenga una buena justificación de por qué una maestra que se supone debería tener la capacidad de comunicarse en un dialecto no pudo dar un mensaje en un dialecto también se vale también se vale cuestionarlos pues ahí ahí la situación les digo si son maestros y se negaron una persona ahí fue el que señaló que no vinieran los bomberos que no entraran grave grave entonces para que tengamos las dos las dos partes de la situación es este señor que está aquí de turquesa el que dijo que no entraran los bomberos lo señalo porque hay que también señalar lo que si ellos están señalando lo que está mal pues también ellos hacen mal evidentemente les digo la verdad en los alrededores del centro han causado pánico la gente cuando veníamos por acá se va corriendo algunos más usados se quedan por acá también pero en general la gente pues se envuelve en pánico y se va si con esto quieren ganar simpatía no es la manera no lo van a lograr así bueno pues veremos qué ocurre después por el momento esta es la información ya saben los invitamos a que se mantengan informados a través de día 1 que tengan una excelente tarde hora pero no lo van a ir no lo no abre